Pasa mi gente, yo soy Zaki y bienvenidos a mi frikismo Antes de que comencemos con este video informativo como siempre Primero, estoy muy feliz, muy feliz, ¿vale? En este abril, el próximo mes, ¿vale? El próximo mes, van a salir unos pedazos de animes, ¿vale? Unos pedazos de animes Que solo de pensarlo, me riza la piel Tengo la piel rizada, joder, tío Va a haber pedazo de animes Joder, así que, si quieres saber información sobre estos animes Su fecha de estreno, capítulos Vete suscribiendo a este canal rápidamente O te perderás todo De hecho esto Os traigo información sobre cuando se va a estrenar La cuarta temporada de Overlord Para vuestra información, Overlord es uno de los mejores SKs y animes Que he visto en mi puta vida, ¿vale? Me encanta, me flipa, me vuelve loco, ¿vale? Me encanta el personaje El personaje es una puta maravilla La serie es una puta maravilla La animación es una puta maravilla Y no tengo ninguna otra palabra para definir este anime, ¿vale? Hoy os traigo la fecha de estreno, ¿eh? Hijos de... Amigo Dicho esto, su capítulo 1 se estrenará en julio, ¿vale? El mes de julio de este 2022 Desgraciadamente, aún no han confirmado el día exacto Pero va a ser entre el 6 y el 14, ¿vale? El 6 y el 14 se estrenará el capítulo número 1 de Overlord De la cuarta temporada Bueno, y si te ha gustado este video, por favor, dale un like Suscríbete Y nos vemos en otro video informativo ¡Suscríbete!